Ana Frank nació el 12 de junio de 1929, un día como hoy. Fue mundialmente conocida gracias a la edición de su diario íntimo en donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose de la agresividad de los nazis en Amstel. Ahí estuvo con su familia y cuatro personas más durante la Segunda Guerra Mundial. Les comparto un fragmento de su diario. Vi el mejor espectáculo de mi vida. Fue el 12 de junio, mi cumpleaños. El cielo estaba despejado, el sol brillaba, pero yo estaba triste. No recibí un solo regalo, ni siquiera una felicitación. Aunque no estaba sorprendida, me sentía un poco desilusionada. Cuando las demás se fueron a la oficina, me quedé sola en el cuarto y no pude evitar llorar. No entiendo cómo, pero de repente, el llanto se convirtió en risa. Se había convertido en una costumbre para mí. Lo que me molestaba no es el hecho de no recibir regalos, sino el que mi cumpleaños me recuerde que estuve en ese lugar durante tanto tiempo sin ninguna esperanza real de ser liberada. Mi cumpleaños ha sido siempre una fecha en la que he esperado algo, pero este año fue un día como cualquier otro. Tal vez mi idealismo juvenil es el culpable de mis expectativas tan altas, pero a pesar de todo, sigo creyendo en la bondad humana. Este fragmento del diario de Ana Frank muestra su mezcla de tristeza y esperanza, su reflexión sobre la situación en la que se encuentra y su fe en la bondad humana, a pesar de las circunstancias adversas en las que vive. Hoy, 12 de junio, recordamos su natalicio en 1929.